porque tenemos una gran pero una gran gran invitada mira antes de que la cámara la pienche que vamos con ella ya así como en seco les voy a contar un poco noemí torres es la directora de frecuencia hip hop hip hop opa cierto hip hop a eso ahí sí primer encuentro de hip hop femenino en la ciudad de linares wow que fantástico el cual nace desde un conversatorio en la casa de la cultura de linares dicho espacio dio a conocer que se crece de la participación carece perdón de la participación de la mujer dentro de la cultura del tiscop yo apoyo a eso hay mucha razón actualmente hay alrededor de 20 personas trabajando por este proyecto el cual se llevará a cabo adivinen cuando este fin de semana y por eso tenemos a noemí torres no a solas directora de frecuencia hip hop a una aplausos bienvenida amigas a la iglesia 30 hoy y tremenda noticia desde fines de agosto que estamos trabajando en el conversatorio nace esta idea claro tú dijiste así como hoy sabes que yo encuentro que hay esta cierta problemática que hay muy poca mujer inserta en este mundo y quizá nos gustaría apoyar o podríamos hacer algo y empezaron a hacer toda la idea sí cuéntanos cuéntanos por favor lo que pasa es que me hicieron un un hicimos un conversatorio con la casa de la cultura ya donde pudimos darnos cuenta a medida que iba avanzando la conversación que en realidad claro yo llevo como 10 años más o menos rapeando y no veo no veo que que surta más rapera claro que vaya en aumento es como que siempre están las mismas mujeres siempre está el mismo piño por decirlo así entonces de eso y de una motivación que hizo ramón cornejo que fue una de los participantes del conversatorio una motivación personal me decidí dije ya voy a ver qué pasa y voy a intentarlo voy a por lo menos a llevar el espacio y llevar la oportunidad para saber si es que realmente más mujeres quieren sumarse a a este mundo hermoso del rap ya entonces estos personas agosto septiembre octubre noviembre cómo ha sido el proceso cómo va el proceso cómo lo ha visto tú cómo lo ha visto ahí el círculo está alrededor tuyo cómo lo ve la casa la cultura es difícil desde mi perspectiva ha sido bonito muy hermoso todo claro pero igual con días de que todo sale bien y con días de que todo sale mal pero ahí siempre tengo gente que me está diciendo ya no no si no pasa nada son cosas que van pasando no todo sale bien al principio y vamos dale ánimo y ahí yo me levanto de nuevo y seguimos y le dais para adelante sí o sea tú a ver te refieres que ha sido difícil porque ves poca motivación en las mujeres que quieren entrar al mundo del hip hop no 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 me refiero a que es difícil sacar adelante un evento que es que tú empiezas con cero pesos solo en la idea y tú tienes que llevar toda tu idea que tú planifica en tu cabeza llevarla a cabo y eso requiere muchos recursos recursos de personas recursos de lucas y muchas cosas paciencia tiempo eso es lo difícil es una pega que tiene muchos detalles muchos detalles muchos detalles y cada detalle también tiene esos otros detalles entonces así va y es un tema súper complicado pero para eso tú estás con un equipo trabajando o estás sola de esto lo que pasa es que la idea surgió y empecé a pedir ayuda que quien se quería sumar y afortunadamente hay muchas chicas y chicos también que me están ayudando la organización hip hop por ejemplo la luco que es una chica que pinta y que nos va a hacer un taller de graffiti ese día bueno están no sé la ale pérez harta harta chica la américa la javirra que quería estar con nosotros y no pudo ahora tampoco eso me ha pasado también en el camino se ha ido sumando gente y con el tiempo no no sé por problemas de salud o cosas por el estilo han tenido que bajarse del proyecto ya perfecto a ver este fin de semana es el evento cierto donde va a ser la casa la cultura la casa la cultura ya a qué hora va a ser en la parte trasera de la casa la cultura y al interior de la casa la cultura también porque algunos talleres se van a realizar al interior ya en general hablemos qué cosas para poder encontrar la gente al ir al evento o los que van a estar ahí qué cosas vamos a encontrar ahí ya el día sábado 13 sería comenzamos este encuentro hip hop con los talleres los talleres empezaría a las 3 de la tarde el taller de graffiti que lo lleva la directora la luco y el taller de freestyle que lo va a impartir la dinámica que una chica que hace freestyle de curico y ella viene a impartir ese taller vamos a tener música en vivo con guatana y él también se va a encargar ahí de animar un poquito de poner pistas para que las chicas como él está cadena porque esto no es un evento separatista la idea es que las chicas conozcan el mundo del rap como es no que sea sólo mostrarles cómo es la parte del rap en la mujer porque va a haber un conversatorio donde muchas raperas vienen de muchas ciudades a contar su experiencia en el rap para que todas se motiven y quieran entrar pero yo les quiero mostrar cómo es también la convivencia dentro del rap porque dentro del rap no están sólo las mujeres también están los hombres y son la mayoría son muchos muchos hombres y nosotros tenemos que aprender a tener una convivencia de hermandad con ellos exactamente es la idea bueno al fin y al cabo son el mismo género vas por el mismo camino entonces me imagino que tiene que haber ahí una unión la hermandad bueno yo siempre o sea acá hemos tenido algunos amigos que están en el hip hop y claro los comentan lo mismo que tratan de ser lo más unidos posible de que no hay tanto conflicto o tanta mala onda quizá realmente tratar de ayudarse o hacer temas en conjunto y lo encuentro fantástico eso claro es lo que buscamos nosotros también y dar la oportunidad a todas las chicas que le interesa no sé hoy a mí me gustan los graffitis que vaya al taller de graffitis ahí hay materiales no tienen que llevar nada más que las ganas para hacer las cosas y aprender porque todo todo lo que se va a hacer es gratuito ya mira qué bueno oye noevi cuántas mujeres hay acá en linares que se están insertando o están ya en el mundo del hip hop cantando me refiero hablemos primero así como de cantando o cantando rapeando o está la loreto que ella pertenece al grupo de mentes ella estaría la lírica la lírica que es la carlita la catarsis la lonely soul que son las chicas que van a estar ese día representando en el festival desde linares y yo y se siguen sumando pero sabes que un número muy bajito para la cantidad de rap que hay en esta ciudad porque esta ciudad es una ciudad muy rapera dentro de la región linares la llevan rap y a nivel nacional igual linares reconocido por su rapero que buena o sea a ti te gustaría que hubiera muchas muchas mujeres muchas 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 pero tú cómo ves eso a futuro cómo lo ves ahora no hay ahí tú sabes el ruido de afuera te decía a ver igual yo veo que sí que están consultando están preguntando o hay ganas de hay algún cierto ruido ves ves o escuchas ese ruido de algunas mujeres que tienen interés lo escucho lo escucho lo escucho sabéis cuándo cuando voy a la calle cuando voy a dejar a mi hija al colegio y me escucho unas chicas que están rapeando y yo me acerco y le digo oye sabes que estamos haciendo tal cosa y me dice si el frecuencia hip hop a y yo me doy por pagar de todo lo que he hecho eso por eso yo sé que hay interés porque hay cabras que me han preguntado hay chicas que no son ni siquiera raperas están ahí motivadas viendo en qué pueden ayudar cómo pueden meterse en esto entonces para mí de verdad que ha sido sorprendente porque me han hablado de calama por ejemplo cabras que quieren llevar quizás para allá el frecuencia hip hop a de talca también entonces yo yo siento que esto está formándose como una bomba sí está está tomando forma y cuerpo toda esta idea que a lo mejor yo creo que empezó por una idea como decías tuve una idea así como está ahí en la mente de dando vueltas y se está llevando a cabo muy seriamente sí ¿sabes cómo partió? yo puse en mi facebook si yo hiciera una tocata de rap femenino alguien apaña y tenía así como muchos comentarios de muchas chicas de otros lugares con las que he compartido otras veces cuando he salido a rapear y todas vienen dale dale yo te apoyo yo viajo si es que puedo sí tenemos tremendas MCs que vienen viene la raprina ella va a hacer un conversatorio la raprina ella viene desde Santiago ahora hace poquito la entrevistaron de una página de rap de Brasil entonces ella tiene una carrera bien amplia y de muchos años viene la dj reina la dj reina es una dj tremenda nacional toca con la sativa underground ha tocado con tiro de gracia ella tiene tremenda trayectoria y compite también en una en una cosa nacional no me recuerdo el nombre soy pésima para los nombres pero que es de dj es a nivel mundial y ella está dentro de esa lista y ella va a ser un taller de dj o sea todas las mujeres que quieran ir a aprender para hacer dj como ella pueden ir y ella les va a enseñar oye va a estar bueno ah o sea tienes que aprovechar todo de ir oye bueno también van a ver me comentaste talleres de grafitis talleres de grafitis y van a tener algún muro tela vamos a tener unas planchas que ahí los chicos les van a ir enseñando como tienen que hacer los trazos los caps yo no sé mucho de eso tampoco pero es como que los caps los cambian dependiendo el grosor de la línea como no sé quizás combinan los colores yo lo encuentro para ellos los grafitis siempre va a haber de todo un poco del estilo grafitis pero en general si le grafitis lo encuentro muy que hay alta arte ahí hay mucha arte hay que tener mano o no sé el talento el talento el don el talento para poder hacer un grafitis porque es difícil y aquí tenemos tremendos exponentes del grafitis como el brujo por ejemplo el brujo es tremendo exponente del grafitis de Linares y nos va a acompañar igual ese día Glow Glow él es un grafitero que viene de Constitución de Constitución oye que bueno osea va a ser tremendo evento osea por este año es la fecha tienes pensado después ya para el verano quizás hacer como una segunda parte ahí vamos a bespo todo depende de la recepción por eso yo estoy acá para invitarlo a todos claro que vayan que vayan a investigar que vayan a aprender como es el mundo del hip hop la cultura hip hop es un estilo de vida eso es un estilo de vida entonces si a ti a quien sea le llama la atención algo de la cultura que vaya y que lo disfrute y aprenda y viva la experiencia porque es una experiencia muy bonita que se va a formar ahí no sin duda alguna te voy a hacer una pregunta sobre ahora te quiero hablar de otro taller un taller super importante que es el taller de breaking ese taller lo va a impartir la matriarca Rita la matriarca que es una vivir super importante a nivel nacional que ha ido a competir a otros países ha ganado contra hombres y ella viene a hacernos un taller ahí para todas las niñas los niños y las mujeres que quieran aprender ella es abogada recientemente lanzó un libro porque tiene más libros lanzó un libro sobre la cultura hip hop tiene una fundación hip hop no te crees no ella es pero tremenda power power y ella viene a hacer las talleres gratis 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 osea se puso la 10 como si se puso la camiseta si totalmente que rico oye a ver la idea tuya obviamente que este evento tenga acta convocatoria que es la idea es la idea pero sabes que yo creo que va a tener una convocatoria porque más que claro que sea como un llamado a las mujeres que se suben que vayan que se interesen o las que ya están interesadas que vayan a apoyar obviamente yo creo que obviamente todos los raperos, hip hop, los hombres van a ir eso es lo que espero que vayan porque así las chicas se sienten acogidas y nos ven así como ah ya si es de mujeres no voy ya no si es de hombres no voy la idea es hacer comunión y que se note el apoyo a que más mujeres estén ahí en el movimiento hip hop ya perfecto como lo están difundiendo este tema del evento por facebook, por instagram por instagram la página de frecuencias hip hop ya y algún otro medio, alguna radio o otro canal que este también difundiendo esto esta sunset chile esta radio esta difundiendo también el evento y la verdad es que varias páginas no te podría decir ahora los nombres porque son hartas páginas que me han hablado y han estado compartiendo para allá voy para allá voy porque de repente estamos en un país machista de repente entonces en este caso claro se trata de un evento que claro va a ser exponente de género hip hop femenino que se convoca a las mujeres en el estilo hip hop femenino digo y de repente tu golpeas puertas en radio, canal de televisión, diario, no se páginas web lo que sea o en páginas virtuales que ahora se da mucho en la página virtual y te dicen ya si lo vamos a ver si podemos difundir eso como lo has visto tu el apoyo en lo que es comunicacional hablemoslo así comunicacionalmente en las puertas que ha golpeado a las personas que le ha pedido ayuda están abiertas las puertas así como si te ayudamos lo difundimos pasamos el dato mira yo a las que les he pedido que lo difundan a las mismas chicas que están trabajando para el para el frecuencia o a las que vienen a rapear el frecuencia a ellos son las que les he pedido toda la difusión que sea parte de eso ha sido porque la gente me lo ha ofrecido porque lo hacen sin que yo lo pida pero yo a ellas como que les digo ya chiquillas porfa compartan y todo eso ya que bueno claro pero todo eso que me ha llegado de la radio por ejemplo a ustedes mismos que me hablaron ha sido todo así como sorpresivo para mi y por eso igual lo agradezco mucho que bueno si nosotros siempre decimos acá todo lo que sea ayuda, apoyo o social lo que sea nosotros siempre vamos a estar así en la primera línea siempre queremos ayudar difundir que es lo importante entonces a nosotros todos les decimos y un llamado para todo a todo el que tenga un evento obviamente que sea sin fines de lucro o ayuda social o eventos como el de ustedes siempre decimos vengan al canal difundamos contemos a la gente lo que va a ver que van a encontrar de que se va a tratar y así la gente se interioriza en todo y eso es bueno les sirve a ustedes nos sirve a nosotros como canal también para tener información y para acercarlo a diferentes públicos exactamente y claro aparte que nosotros es un canal que nosotros no estamos en una línea o sea nosotros estamos ayudamos a todos difundimos de todo entonces eso nos gusta oye que otra cosa más nos quieres contar les quiero contar que además tengo tres auspicios en realidad yo creo que en auspicio tengo mucha gente pero así como los más grandes que tengo son Solver Energías Renovables ¿lo podía nombrar? no te pregunté lo siento no, dale, dale no hay problema cuéntanos un poco de ellos a ver para que igual los ayudemos Solver Energías Renovables me ofreció su ayuda yo al subir el evento me ofreció su ayuda y pucha yo la verdad es que como he estado haciendo tantas cosas he sido un poco floja en el tema de la difusión de la publicidad para ellos pero él me ayudó con lookitas que para mí son muy necesarios para esto bueno así que los tengo a ellos tengo a mi barrio food ya mi barrio food que ellos son local de comida ya tienen sushi, pizza, sándwich ¿dónde están? no me sé la dirección pero ya mi barrio food lo pueden buscar en las páginas en Instagram como lo pueden buscar también en Facebook y ahí muy rico, muy rico ese bajón que buena que buena ¿no es? y tengo también a ay me falta uno a ver eso y oh se me olvidó el último ahí te vas a acordar se me olvidó el último no lo sé seguro que te vas a acordar sí me voy a acordar ya oye que bueno que vaya vaya todo bien escaminado ah no yo me acordé no lo tengo que decir es Blueberry 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 la bebida sí ah ya 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 sí 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 ahí ese es mi otro auspicio de la hora no me acordé lo siento qué bueno sí a él sí yo le pedí ayuda ya sí a él yo le pedí ayuda a la Miro sí a la Miro le pedí ayuda a la Miro si te está apoyando claro que por favor le comenté un poco cómo era el evento y me dijo que sí qué bueno así que ahí tengo otro episodio qué rico qué rico qué bueno qué bueno me alegro harto ya qué más nos querés comentar algo así como que se te quede el tintero algo que vayan nomás que vayan que disfruten del evento que se informen por la página que vean que vamos a tener serigrafía en vivo en vivo así que los que quieran tener una polerita estampada con el logo de Frecuencia Hip Hop pueden llevar su prenda y con un aporte voluntario se quedan con una polerita de recuerdo eso va a ser el día sábado ojo pero tienen que llevar la polerita tienen que llevar la polerita cualquier prenda la que tenga en su casa y tenemos el horario y el lugar el horario y el lugar y el día sábado 13 este sábado este sábado 13 de noviembre el día sábado desde las 3 de la tarde hasta las 8 ahí al llegar allá pueden informarse de los horarios de los talleres partimos a las 3 de la tarde al tiro con el de graffiti y el de freestyle luego las 4 van a ir pasando en el escenario por micrófono o van a ver monitoras no, van a ver monitoras vamos a estar todos ahí recibiendo a la gente que quiera venir a participar las mujeres que quieran asistir y están complicadas porque tienen niños y no tienen con quien dejarlos pueden asistir igual porque tenemos una zona de niños habilitada para que ellas puedan aprender igual y nosotros ahí vamos a estar con pinta carita con talleres de hula con globoflexia eso todo a cargo de las chiquillas oye que bacán bien organizadito si tenemos todo pensado y pensar en ese detalle es bueno muy bueno que bueno así que que nada las detenga chiquillas tienen que puro ir a aprender sobre el hip hop que buena ya oye entonces bueno no se le queda nada más el cliente lo seguro no 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 ya entonces ahí está la invitación de nuestra amiga 9B que es la directora de Frecuencias de Juscopa oye lo encuentro súper novedoso hip hopa porque hip hopa porque hip hop es como masculino y hip hopa es como femenino no se como que yo siempre digo vamos donde los hip hopa no es que es que es como un término súper de es que se sabes que yo nunca obviamente nunca lo había escuchado recién que lo veo lo leo y se ve como muy llamativo hip hopa es como eso y más claro más si conoces sobre qué es lo que es hip hopa claro ahí como ah no está bueno o no así que frecuencia porque quiero que todos estemos en la misma frecuencia y levantemos este proyecto que lo queremos para ver que buena bueno noemi te queremos dar las gracias gracias por venir muchas gracias del evento todo el éxito del mundo que el canal 30 lo más probable que va a ir a cubrir si voy a mandar a la esquina que saque chamarógrafo le toca el turno el fin de semana así que ahí que vaya a cubrir para que después hablemos el lunes o el martes del evento de ustedes genial me parece genial así para darle más a pantalla bacán noemi gracias por venir muchas gracias a ti por la invitación gracias por la buena onda por todo y nada por todo el éxito del mundo que les vaya súper bien muchas muchas gracias ya a los vamos chau chau